¡Hola familia! Yo soy Sandra y esto es video en GoodFibes. Espero que os guste muchísimo esta receta. Hoy voy a hacer un tofu rebozado que está buenísimo. De verdad, os va a encantar. Y nada, de nuevo vídeo. ¡Hola familia! Hoy voy a hacer un tofu vegano. Es increíble. Y espero que te lo veas. ¡Vamos! Pues familia, vamos a empezar ahora cortando el tofu a trocitos pequeñitos. Así, así, con buen rollo. Y le vamos a echar un chorrito de vino. Bueno, un chorrito diría un poquito más de un chorrito. Entre dos y tres dedos de vino. Y luego lo vamos a llenar con agua. Para que cubra todo el tofu, podéis echar también especies, que yo ahora le echaré unas cuantas, para que tenga más sabor. Porque el tofu en sí no tiene mucho sabor. Entonces lo que yo hago es que le añado sabores fuertes. En plan, especies fuertes. Lo mezclo todo y lo dejo ahí, en ese bol, durante dos horitas. Para que coja el tofu al gusto. ¡Suscríbete! 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 Pues ya han pasado dos horitas y vamos a hacer ahora nuestro rebozado Yo para el pan rallado le he hecho un poquito de ajo y perejil Porque me gusta muchísimo ese sabor fuertecito que le da Y ahora para nuestro no huevo le voy a poner un chorrito de leche de soja Y le voy a poner 4 cucharaditas de harina de trigo Mezclarlo todo súper bien y quitarle todos los grumitos que puedan llegar a salir de la harina Y reservamos Y ahora vamos a hacer nuestro rebozado Primero para el rebozado vamos a hacer el tofu Lo vamos a pasar por la leche Y después lo vamos a pasar por el pan rallado con ajo y perejil Y lo vamos a ir dejando al plato uno en uno hasta que terminemos Y ahora para freírlo vamos a poner un dedo, dedo y medio de aceite en nuestra sartén Y esperamos a que se caliente Y seguimos con el buen rollo que esto no pare Cuando veáis que salen burbujitas en el aceite significa que ya podéis añadir el tofu Porque el aceite está bastante caliente Entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a freír por todos los lados Y para retirarlo y colocarlo en el plato lo que yo hago es que lo dejo en el aire Unos 2-3 segunditos para que se escurra todo el aceite bien Entonces vamos a hacer esto con todos ellos hasta que los tengamos todos hechos ¡Suscríbete al canal!